Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Capri, esta es tu tirada de amor, cielo correspondiente a la semana del 24 al 31 de... Perdón, del 25 al 31 de enero. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Capri. Y si eres una persona que le gusta un Capricorniano ahí afuera y estás aquí porque quieres saber más de ella, cielo está tirada para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada, Capri te lo hizo a ti, dulzura solo reversa la tirada. Ahora, recuerda que si no te has suscrito a mi canal y conectas conmigo, por favor lo hagas. Y de esa manera me apoya a que yo pueda seguir haciendo esta tirada para ti semana tras semana. Y le piques a la campanita para que YouTube te notifique cuando vuelva a hacer otra tirada como esta, dulzura. Y si ya estás en él, pues bienvenido una vez más, Capri. Te quiero invitar a que pase por Instagram, LunaDevora1, para que te anotes al reto que... Ya tengo tres días, de 21 días en afirmación en positivo, dulzura. Recuerda que las afirmaciones en positivo elevan nuestra vibra de una manera trascendental. Nos mantiene pensando en positivo y las cosas que creemos, que queremos para nosotros, la atraemos más rápido porque nuestras energías cambian al 100. Empezamos a vibrar más alto. Ese es el poder de las afirmaciones en positivo. Así que si me quiere acompañar en este reto que tengo en Instagram de 21 días, con afirmaciones en positivo, mi amor, pasa por allá. LunaDevora1, mira qué número más hermoso tú tienes, Capri. Número 7, número mágico, número espiritual. Ve a Google a buscar el significado tanto angélico y espiritual de número 7, que tu intuición te va a dejar saber qué mensaje hay ahí para ti. A lo mejor eres un capricorniano que estás en un despertar espiritual. Porque el 7 es fuerte eso, despertar espiritual. Capri, vamos a preguntarle a nuestros seres de luz, a nuestros guías, con el permiso de nuestro Padre amado. En un pasado cercano, ¿cómo han estado las energías de tu personita especial hacia ti, dulzura? Mira, esta persona te está espiando. Esta persona te está espiando. La sota de espada es el espía. Lo tienes bloqueado. Esta persona está buscando la manera de espiarte. En este momento, en este momento, el flu me dieron por la mano. En este momento, no importa cuando vengas a ver el video, el momento en que sea, la energía de tu persona especial, en ese momento en que abre el video, van a estar. Esta persona se siente abandonada. Esta persona se siente vacía. La muerte. Esta persona está pasando por una transición. Esto es un despertar espiritual. Esto es una transmutación, mi amor. Esto es morir para volver a nacer. Volver a nacer desde una manera más espiritual. Esta persona es muy terrenal. Muy terrenal. Fuerte. Tauro, Virgo, Capricornio, como tú, para lo que estén mirando. Escorpio fuerte. Tauro, Virgo, Capricornio, como tú. ¿Por qué esta persona tiene que tomar una decisión? Me dicen entre tú y alguien más. No tiene que ser pareja. Puede ser distancia. Puede ser trabajo. Tú aplícalo, Capri. ¿A qué tu persona tiene que tomar una decisión? Y eso lo tiene bloqueado. Lo tiene con razón. Viene tan lento. Viene tan lento. Está parado. Pero es porque tiene que tomar una decisión. Y está ahí, elevándose, pensando. Se siente abandonado. Me dicen así. Es que lo mandaste a freír, tú sabes. Ya tú sabes con qué. Parece que la última vez que viste a esta persona, le dejaste bien en claro y le dijiste, o conmigo, o sin mí. Algo así me dicen. Algo así. Algo así me dicen. O conmigo, o sin mí. El sol. Eso es lo que pasa cuando tenemos una transmutación. Después de una muerte, nos iluminamos espiritualmente. Hacia allá va tu persona especial. Porque es muy terrenal. Es muy terrenal. En este momento ya. ¿Qué le impide ir hacia ti, a tu persona especial? Porque en este momento tu persona está, mi amor, en una transmutación. Sabe que tiene que tomar una decisión. Pero es una decisión que la tiene que hacer desde el corazón, desde lo espiritual. No pensando tan terrenal. Así no. Así no. ¿Qué le impide ir hacia ti? ¿Qué le impide a la persona especial de Capri ir hacia Capri? ¿Qué le impide? Gracias, 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 gracias. ¿Qué le impide a la persona especial de Capri ir hacia Capri? Gracias. El flu. ¡Guau! ¿Tu persona está lidiando con alguien de su propio elemento? Tauro, Virgo, Capricornio. Puede ser también que tu persona esté enferma. Para si algún Capricornio, su personita especial en este momento está enfermo. Yo no sé. Porque el cinco de oro también es estar enfermo. Es sufrir de dolores en lo hueso, en la coyuntur, en las coyuntur articulaciones. Dolores como las rodillas, los codos acá. Son dolores ahí, dolores de espalda también, por si tu persona es especial. Pero me dicen así como que esta persona está en una depresión. Esta persona, lo que le impide ir hacia ti es, está en este momento en una trascinción. Esta persona está en una transmutación, mi amor. Se está elevando, me dicen. ¡Uh! Mira otra vez. Esta persona sabe que tiene que elegir entre tú y algo más. Ese algo, aplícalo tú. Pero va a haber justicia para ustedes dos. Porque ya esto le representa a tu persona especial una carga muy fuerte. Fuerte Pizzi. Pero también Tauro, Aries, Libra. ¿Qué? Aries, Leo y Sagitario, perdón. Pero tengo a Libra aquí también. ¿Qué te vas a enterar de cosas? Esta persona te va a decir lo motivo, lo motivo, porque no ha tomado esta decisión. Es lo que me dicen. Esta persona se va a acercar a ti, te va a decir los motivos por lo que no ha tomado esta decisión. Te va a pedir, me dicen así como que te va a pedir tiempo. Te va a pedir tiempo. Esta persona fue un jugador contigo. Esta persona fue un jugador contigo. Tú ya pasaste por esta. Tú ya tuviste. O estás en un despertar espiritual. Para esos acuarianos que están sintiendo, que tienen dones, que están sintiendo conexión con los ángeles y seres de luz. Esto es despertar espiritual. Energía tuya, ¿cómo están tus energías hacia tu persona especial? 9-9. 9-9. Wow. Estás ayudando. Estás ayudando a personas. Estás tirada para un acuariano que está ayudando a personas a través de sus dones. Porque el 6 de oro es la persona que ayuda a los demás. Qué bonito, qué bonito, Capri, que tus dones lo estés utilizando para ayudar a las personas. Porque para eso es que son. Estos dones no nos lo dan para hacer daño ni para sacar provecho de los demás. Estos dones lo dan para ayudar a personas. Estos dones lo dan para ayudar a los demás. Tu persona quiere ir a proponerte algo, pero sabe que tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más. Ay, Dios mío, sí. Este acuario es un brujito o brujita. Y estás ayudando a personas. ¿Y sabes lo que me dicen? Que a través que tú estás ayudando a personas, te estás ayudando a ti mismo, Capri, también. A ti misma. ¿Qué harás tú cuando tu persona se acerque a ti, Capri? ¿Qué va a hacer Capri cuando su persona especial se acerque a él o a ella? Voy a celebrar. Van a celebrar este encuentro. ¿Por qué? Porque ya ambos emocionalmente van a estar a la par. Al mismo nivel. Tú y tu persona especial. ¿Te acuerdas que tu persona especial está sufriendo una transmutación? Se está elevando espiritualmente. Esta persona te va a buscar. Se van a reunir. Lo vas a recibir y se van a reunir y van a celebrar porque ya los dos van a estar a un nivel. Como el dos de copa. Esto no es un dos de copa, pero es la templanza. Esa acción rojo. Rojo. Esa acción. Blanco. Blanco. Amarillo. Amarillo. ¿Te das cuenta, mi amor? Ambos ya van a estar totalmente tú, 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 tú. Tú ya estás en un nivel espiritual bien elevado, pero tu persona va a estar al mismo nivel que tú. Este eres tú. Este es tu persona. Ve, los mismos colores, mi amor. Ya tú estás en estos tres colores. Ya tú. Esto es para un capricornio. Es un brujo. Incluso estás trabajando con esto. Estás ayudando a personas con esto. Y si no lo estás haciendo, lo vas a hacer. Vas a ayudar a personas con esto. Vas a trabajar con esto. Ya estás ahí. Entonces tu personita también va a ir a ese nivel tuyo. Y van a tener esa reunión. Me encanta. Final de un dolor, final de una confusión para tu persona especial. Tu persona se va a iluminar. Tu persona, esto va a ser un deseo realizado para él o para ella. Eres su mayor sueño, me dicen así. Eres su mayor sueño. Tú, ya no te preocupes, dulzura. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? No tiene por qué, mi amor. No tiene por qué. ¿Qué tienen que sanar tú y tu persona especial? ¿Qué tienen que sanar? Que terminaron la relación y ambos creen que fue, que fue una, por ejemplo, como un final. No es un final, mi amor, rotundo. Ambos ya dieron esto por perdido. Los dos, porque es lo que tienen que sanar. Dieron esta relación por perdida, pero no es así. Tu persona especial va a tomar acción hacia ti. Tu persona especial está trabajando con él para eso. Y aquí está tu persona especial, tu pasado que vuelve. Tu pasado que vuelve, mi amor. Ahora entiendo el nueve de espada. Tú te crees que esta relación ya no va para ninguna parte. Tú crees que tu persona especial ya no va a volver a buscarte. No, mi vida. Te dicen que no. El mundo, final de un ciclo, para ustedes dos. Diez de oro, otro diez. Final de un ciclo, comienzo de otro. No fue un final, mi amor. No fue un final. ¿Qué tienen que sanar? Que dejes de creer que esto fue un final entre ustedes dos. Esa torre solo vino a llevarse. Esa manera de ustedes, antigua, tener la relación, de llevar la relación. Eso vino a ser esa torre entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque tuvo que morir para volver a empezar desde otra perspectiva. Su amor estaba en un nivel muy terrenal. Este amor ahora va a pasar a ser más espiritual. Vas a amar a tu persona desde la espiritualidad. Y tu persona te va a amar a ti desde la espiritualidad. No desde lo terrenal. Eso va a quedar atrás. Eso es lo que esa torre vino a sacar de la vida de ustedes dos. Conclusión. ¿Qué conclusión? ¿Cuál es la conclusión de esta tirada para mis amadísimos Capri? ¿Cuál es la conclusión? Mis ángeles y seres de luz. Gracias, 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 gracias. Conclusión. El fluca cu. Increíble. ¿Qué tirada más espiritual la tuya, Capri? ¿Qué tiradaza más espiritual la tuya, mi amor? El Papa. Los dos. Porque esto son energía de los dos. Los dos. Tu persona va a tener una elevación espiritual muy buena. Muy buena. Ay, Juana, pero es que muy terrenal. Es demasiado orgulloso, orgullosa. Es muy fantasioso, fantasiosa. Está muy agarrada a lo de T3D, muy agarrado. Mi amor. Eso va a quedar atrás. Esto es energía de los dos. Tú estás en un nivel, pero muchísimo más elevado que tu persona especial. Ya tú pasaste por esa muerte. Ahora es él que está ahí o ella. Y va para allá. Y te va a alcanzar. Me dicen así. Te va a alcanzar. Prepárate, Capri. Que te va a alcanzar. ¿Qué consejo le dan los ángeles del amor y del romance a mis amadísimos Capri? ¿Qué consejo? Gracias, 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 gracias. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le dan los ángeles del amor y del amor y del amor y del amor? Algo. O tal vez a ti, Capri. Perdonar de eso que te pasó. No sé. Puede haber sido en tu niñez. Tú aplícalo. Pero de eso que tú sabes. Perdonar. Aprende. Perdona eso. Y aprende. Eso que te tienes sin dormir. Ese nueve de espada. Perdona eso. Y aprende de eso, mi amor. Recuerden que todo en esta vida no trae un aprendizaje. Todo. Todo. No trae un aprendizaje. Vidas pasadas. Esta se quedó abajo cuando escogí el mazo. Ustedes ya se conocían. Ustedes vienen de vida pasada. Por ese crecimiento espiritual. Por eso la relación de ustedes dos va a pasar a un nivel más espiritual. Quiero que te hagas una pregunta ahí para sacarte la respuesta angelical. A ver, ¿qué es eso? Reconsidere. Eso que preguntaste, mi amor. Reconsidéralo. Vuelvelo a pensar. Vuelvelo a pensar. Capri, si te gustó la tirada, dale un like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Ya vendrá la semana que viene otra tirada que resuene contigo. Recuerda, mi amor, que son tiradas generales. Para una personalizada, en la descripción del video te voy a dejar mi contacto. Para, para por ahí, no sé, ponernos de acuerdo, mi amor. Y si no te has suscrito al canal, dulzura, hazlo. Y si ya estás en él, bienvenido una vez más. Recuerda ir por Instagram al reto de las afirmaciones en positivo. Te quiero un chorro, mi amor. Bye. Si no has visto el video de los mensajes angelicales que estoy haciendo, dulzura. Ve a verlo que están en el canal. El mensaje diario de tu ángel guardián que estoy sacando para ti mi corazón. Me canalizaron eso el otro día que tenía que hacer ese mini video a diario para ustedes. Te quiero un chorro.